que lo que es mi gente tomó que un nuevo vídeo para que en la planta que le hicimos ustedes la vieron que lo que es ahora que la vamos en campana gente ahora para ver que lo que es y las llamó a ver cuál tumbamos hoy le encablamo en campana esa planta en campana la de una batata sos en campana de una gente ustedes verán que lo que vamos a ver que es lo que con la planta en campana de una vez eso que es lo que vamos en campana la planta y una vez eso no se ha volado gente ni nada y que tú sabes primero hay que ver que tiene para después en campana la pero no se ha volado gente todavía denle a me gusta suscríbanse no lo olviden vamos en campana esa planta eso es batata pero miren una y alante ellos hay gente ahí dos y alante la ven miren dos allá miren una ahí y miren otra allá hay una aquí bueno gente aquí hay una así mismo mirenla ahí por eso se ve grande igual que la de ayer ten cuidado oíte que le están echando hay mucha hoy gente ojo y toda esta chichigua que hay hoy pero le están enriando ten cuidado ya no muchachos mira cómo se sube si eso te la agarra batata te la remonta la perdimos nada más miren gente depende que viene viene de por allá lejísimos nada más vamos a ver si la podemos agarrar si podemos gente porque eso su uso está demasiado alto gente nada más miren esto batata vamos a esto que tú la empaquetas hoy por la cola gente la empaquetas ah pues la están jalando gente no quiere ahí la agarramos por la cola gente ya la traemos ya la traemos gente vamos a ver qué es lo que traemos que fue lo que trae hay mi madre miren yo creo que la quemamos gente así mismo bajamos a planta que fue lo que bajamos oh yo le dije gente que era como grande agarren ahí soy buena buena la mangamos ay mi madre qué bacanería otra más y van a seguir haciéndola ok se la vamos a toda tranquilo y eso si estaba alta esa vine de lejos porque estaba alta gente la bajamos de una de nosotros y la de nosotros ven a ver cuál está más bonita por la ve cuál está más bonita la que nos llevamos la trilliza que nos llevamos la triple mi gente díganos a ver ustedes mismos los comentarios cuál le gusta más la triple que nos llevamos tenemos una suerte gente que llevando veces que no la llevamos tenemos una suerte que llevando veces que no la llevamos gente de la me gusta comenten los vídeos sube la sube sube la para arriba sube la para arriba para que yo le llegue para que en gente cuál le gusta más de los comentarios que ustedes saben gente vamos a enredar ahora vamos a enredar la de una vez ahora para darle para arriba el que creo que tiene eso es como nosotros a pro como una flor que tiene ahí como una estrella de un lado y como un diamante de otro gente en verdad en verdad batata y estamos de suerte patata volviste a bajar a otra que la desenreden y nada vamos a darle para arriba la planta de nosotros vamos a tumbar todas las que veamos no no lo mismo no lo mismo el de nosotros un abanico tú no te estás fijando es tú estás adivinando es un abanico del verdadero pero lo único que es chiquito exacto estamos desenredando gente ya ustedes saben para darle para arriba de una vez a la plantica que hay ustedes vieron que hay una cuenta que damos tumba de una de una la ama tumba a gente esa que están ahí que leen a me gusta es que tú no lo aparte no lo parte de lo amarillo hay que partirlo no lo parte de ahí sí que perdieron parte lo de arriba para que no haga nudo no verdad si tú lo decís de entonces las un nudo vas un bobo después si se parte del nudo se desafo o algo se suelta la perdemos vamos a tumba de esas o pero esa tiene dos colores batata esa que no está mandando vamos a empaquetar la de una vez yo te dije que hay mucha hoy ahí la empaquetamos gente ya vamos 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 gente la número 4 la número 4 gente ahí cuida con la mata y mi madre la mata no vano vienen durísimo mi gente ahí mi madre se van a romper oh pero tú viste lo duro que sonó llegó llegó aquí llegó aquí llegó aquí llegó aquí qué fue lo que mangamos qué fue lo que mangamos qué fue lo que lo que lo que era número 4 gente que mangamos no bulto está linda esa está del kilo loco como se enreda la moza enredada de una bella clavada que hay mucho vamos campana la de nosotros de una vez hay muchas de vengan me gusta gente no lo olviden la número 4 que bajamos en el día de hoy hay mucha volando y la moda toda la que veamos tranquilo que la moda toa la moda vamos a desenredar la moza enredada ahí ya la desenredarte hace rato en campana de una vez batata en campana de una vez en campana la de una vez la planta batata vamos a esto batata vamos a esto como para que está cualquiera mire una estrella ahora hay una estrella que no está mandando gente también otra que la vamos a bajar durísimo vamos a esto deja que le empaquetemos para que tú veas que lo que ahora si batata por la cola es la vuelta ya se la pusiste ya se la pusiste la onda ya se la pusiste batata ya se la pusiste batata ahí viene ahí viene gente ahí viene ahí viene ya se la pusiste batata eso es batata ya se la pusiste eso se le hay eso de los reventantes revienta del hilo revienta del hilo revienta del hilo ahí buena 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 que fue lo que bajamos delenga me gusta gente que hace la pizza y mi madre tuviste el piso la de nosotros loco pero muy desesperado loco por poco y la daña la de nosotros por una estrella también igual que la de nosotros otra estrella gente conseguimos por ese como gris gente es gris esa gente miren gente y por el otro lado es blanca un lado gris y un lado blanco pero está disfrazada esa esta jepita bonita vamos a desenredarla de una vez para en campana de nosotros cuántas van que nos llevamos ya van cinco gente que nos llevamos el día de hoy vamos a desenredarla ahí ayúdolos a desenredarla ayúdolos a desenredarla metan manos ahí nada más de la envuelta a la chichigua eso es dos estrellas gente que bacanería por eso que están como con tanta cola pero nada valor vamos a llevar toda gente una suerte que tenemos ahora que llevan dos que nos llevamos de esa miren esa gente como la tenemos ahí clavadita y de todo gente por si tenemos que volar la tenemos con la colonia por si tenemos que volar la de una vez en campana la de una y esta que nos llevamos gente que también está bonita hemos mandado una cuanta hemos mandado una cuanta bonita hoy mire y ahora entonces una estrella gente para que ustedes vean como la cosa van cinco locos que nos llevamos van cinco gente mirenla ahí la estrella ya van cinco gente ya van cinco también enreda loco están demasiado enreda y la gile para cortar la cola yo creo que lo voy a ayudar a gente yo creo que lo voy a tener que ayudar gente déjame ver a la tanda es enredando ya dale mocha de una vez dale mocha la cola de la contraria dale mocha la cola de la contraria la que nos llevamos eso es chavete a la buena ahora ya tenemos campana gente de una velajeando le quemamos la cola traten de ubicarse y lo traten de ubicarse y lo que no sé sé que uno viene de pie atrás vamos a ver gente vamos a ver qué es lo que es eso mi gente yo no sé qué es chichigüesa pero se ve que tiene como diseño ay mi madre gente mírenla ya mírenla ya va aquí en el bloque hay gente ay se quedó se quedó pónganse de este lado pónganse de este lado en la planta que fue lo que bajamos ay mi madre gente un diamante del kilo no bulto vamos a clavarlo de una vez como clava esa planta de una vez gente cuánta van que nos llevamos ya van como seis gente ya si no me equivoco ya van seis gente que bajamos mirenla y no bulto ya van seis gente en el día de hoy vamos rapidísimo vamos a toda la que podamos en los vídeos suscríbanse gente ya ustedes saben a nosotros mismos ya vete ali llénate de valor vete bueno mi gente aquí está en la que no hemos llevado en el día de hoy hay seis gente miren esa estrella tiene dos colores esa se ve blanca de un lado y gris de otro lado enseñar para que ustedes miren gente como fue que no la llevamos estrella blanca de un lado y gris de otro lado ay mi madre quién será que había hecho eso mira ni cuánta cola loco esa cortosa cola la trajo la mella fue hoy pero nada valor gente ustedes saben cómo era vamos en campana ahora para darle para arriba a la planta de una vez la triple gente que nos llevamos de también lo que fue lo que nos llevamos miren gente adivinen que lo que es una triple verdad pero yo no sé una estrella verdad como una una flor o un abanico y de un lado como un diamante creo que es pero nada valor está heavy no la llevaban dos veces ya que no llevamos dos triples ya no llevamos está bien ahí deben a me gusta gente comentar los vídeos suscríbanse que lo que con eso que está ahí vamos para que está eso hay mi madre gente procesita alto porque lo que tiene que lo que con eso una cola y su madre gente soy yo no sé de qué viene gente ustedes saben que lo que está volviendo gente ustedes saben ahí están los menores adelante por si se agarran una vez de hilo que empaqueten el hilo gente bueno gente yo no la veo la quemamos pues la quemamos gente ya va una que quemamos gente ya la quemamos gente adiós ya va una que quemamos gente la número uno gente la número uno que quemamos gente ya van seis que no llevamos y una que quemamos a mujer y batata yo les dije a ustedes que el hilo amarillo que es mí de toda gente es bueno para quemar y de todo pero que la planta no bulto con la verdadera planta porque lo que vamos para que está esa porque están echando también ya quemamos una y esta y que la mandan de una se la vamos a tumbar durísimo entonces preocúpate vamos llevándola vamos llevándola que lo que hay y el cono de hilo de que está por tan lejos loco tan lejos se están echando hilo gente demasiado lejos como a ver gente vamos a ver que lo que es la empaquetamos como a ver que lo que me puse para acá por el sol gente hay están echando pilas de hilo gente vamos gente ya la empaquetamos gente ya la empaquetamos gente ya la empaquetamos ay cuida con alambre cuida con la alambre que la de jala y deja la ir deja la ir al aire que la buscan eso de jala y que la buscan se pueden romper gente se pueden romper por la alambre o hay que buscarla se pueden romper mi gente la van a recuperar ahora mismo Diren a me gusta gente, no lo olviden Cuida la batata que se puede romper Ahí, ahí, ahí No, que te hagan a otra Hay que buscar a esta gente, la van a recuperar Mi gente, la están recuperando La número 7 que nos llevamos La número 7 gente Una que quemamos, vamos allá Bueno gente, mirenla ahí donde la traen la que nos llevamos Hay una boba emponja gente Mangamos una boba emponja gente Mirenla ahí, la boba emponja Cuadradita como el No bulto, la número 7 Mangamos gente, una boba emponja Vamos a clavarla de una vez Vamos a clavarla de una vez Dale para acá La va a volar Dilan, prepárale entonces Yo quiero volar una Ahora mi niño, yo te voy a poner a volar una Espérate Déjate la que nos llevamos Deja que batata baje otra Deja que batata baje otra, que te la voy a dar de ahí Diren a me gusta gente, comenten los videos Suscríbanse, no lo olviden Compartilo con sus amigos Ya van 7 que nos llevamos el día de hoy Quien va a ser el insano Dale el insano, dale el insano, dale el insano Dale el insano Ay, Ayato, va a ser el insano Ay, ay, el insano gente Para que respeten El insano Que los toma Ayato, ¿qué es lo que? Es mentira Ayato renacido Es mentira Como es esto Vamos a encampar la planta Batata ¿Qué es lo que tiene? Ha peleado mucho ya hoy Bueno, yo creo que Cuidado con el solambre Batata Tú sabes que si se agarren de ahí Se partió la cola de una Vamos a encampanar la plantica gente A ver qué es lo que A ver si la brisa no ayuda Porque ahorita había un brisazo Que ahora no hay nada gente Ahora lo que está el sol es prendido Prendido ya ustedes saben cómo Como la nafe de mi abuela Eh, batata Bueno ¿Qué es lo que dice la planta? Batatica ¿Qué es lo que? Vamos a esto, vamos a esto Batata Vamos a esto ¿Qué es lo que? Porque quieren la yapa Dentro del sol Hay gente ¿Qué es lo que pasa? Es para el sol ¿Qué quieren coger? Vamos, vamos Ah, porque es una Que no se ven gente Esa es una Ya ustedes saben Una invisible gente Vamos a bajar Una transparente Mírenla allá Mírenla allá ¿Pandé va? Mírense está de por allá Gente De por allá Alantote Una invisible gente Pero no se preocupen Que vamos a tratar de bajarla Y se metió para el sol Batata Se metió para el sol Invisible Y alta que está Yo no sé Que es lo que es Pero Sube alta Ay, la agarramos Por la cola gente Ya la empaquetamos Buena, buena Batata Vámonos, vámonos ¿Qué número es esa? ¿Qué número es esa? ¿Pero qué es lo que? Por la cola Que no la tenemos gente Por la cola que la tenemos Es por la cola gente Que la tenemos Ay, ay, ay Vamos Que callen aquí Ay, ay, ay Callen aquí gente Mírenla aquí ¿Qué fue lo que mangamos? ¿Qué fue lo que mangamos? ¿Qué fue lo que mangamos? Eso Una transparente Pónle más cola Dilan, ponle más cola Ponle la cola larga Dilan Para que la pueda volar Mi niño lindo No bulto ¿Qué es lo que papi? Esa fue la que mangamos ¿Qué número es esa? ¿La número qué? Vamos a esto Vamos a esto Vamos a desenredar La del kilo Ustedes saben La está desenredando Frailing Y el amigo No bulto ¿Qué es lo que? Vamos allá Ah, pues Frailing La desenreda Está desenredándola papi Denle a me gusta Gente No lo olviden Comenten los videos La número 8 del día El Dilan Encampano Una gente La que nos llevamos El encampano La abuela Él le encampana Ay, ay, ay Cuida con la mata Cuida con la mata Cuida con la mata papi Ellos le encampanan Él le encampana Dilan un fiebrú Así como tú lo ves Dilan le encampana Solo y de todo Mirenla ahí gente Donde la están encampanando ellos Dilan y Diego Como hermanitos que son Ay, esa fue la buena emponja Que bajamos De una vez Dilan Le puso cola Gente De una vez Y la puso a volar No bulto La está bajando Pero está alta Le subo Oh, oh ¿Para dónde va la voz Emponja gente? Oh, oh Pero está alta Ay, ay Cuida con el alambre Que no se te quede En el alambre Que se rompe Ahí Arreglenle ya Su plantica Que lo que Bueno gente Tenemos las dos plantas Ahí en campanada Esperando que nos manden una La transparente La tiene mi sobrino Porque a la negra Se le fue de la mano Gente Pero nada, nada, nada Valor Ahí en campanada Ustedes saben Esperando que nos manden una Tenemos estas dos plantas En el aire Gente Dilan a me gusta Suscríbanse No lo olviden La verdadera Gente La verdadera planta Que nos hemos llevado Gente Ya van ocho Que nos llevamos Miren los pendones Ahí Traimos pendones Gente Por si se nos llevaban La planta De una vez construí una Ustedes saben como es De una vez Exacto De una vez Vamos a hacer una De una vez De una Esta es la triple Gente Dilan a me gusta No lo olviden Nos llevamos a Batman Que está aquí Esta que está aquí Un diamante Pero está bien enredado Que es lo que es Gente Déjeme ver Espérense Mírenla ahí Mírenla ahí Esa plantica Y un diamante También Mírenlo aquí El diamante Pero está bien enredado Gente En la varilla Están demasiado clavados Ahí en la varilla Para sacarle de ahí Un problema O bulto ¿Qué es el bulto? ¿Qué es el bulto? Dilen a me gusta Gente Suscríbanse No lo olviden Vamos a las ya Aquí están los menores Aquí El dylan Con uno en la mano Ustedes saben Para subirla de una vez A cualquiera Que dedique Que que hubo Que que hubo Le cargo Le una vez Le robo De una vez Mi niño Eso es Siempre con valor ¿Lo oyeron? Siempre con valor Nunca miedo Siempre con valor No hay miedo Dile tú Diego Que tienen que tener valores Si no hay valor Que no la manden Si no te la mocho Sí Que se llenen de valor Y que la manden Aquí están ellos Mi gente Con uno A los chiquitos Ustedes saben Le pusimos una gente Por si tenemos que bajar otra Miren la planta de nosotras Allí donde está Hay mimito La tenemos en el aire Esa planta De verdad Para ya durísimo Con quien sea Ay Ay Que lo que es Vamos a ver Vamos a ver Que lo que es Mi gente Vamos a ver Que lo que es Que nos estamos andando Como una grilla Ahí gente Ese es como grip Ay miren Dilan Miren la de Dilan Que lo que Cuidado 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 Dilan Que lo que es Cualquier vaina Si tú ves Que se te van a pegar Baja La de una vez Que lo que es Gente Con nosotros Que tienen que Quieren agarrar A los niños Miren Quieren coger Como para allá Y ese valor Miren Cuidado Que quieren agarrar Como a Dilan Ahí Buena Que la agarren ahora Que lo agarren ahora Que lo agarren Que lo agarren Es batata Que lo agarren Es batata Que lo agarren Que lo que es Gente Ahí traemos Gente La traemos Gente La traemos Gente La traemos Obulto Gente La traemos Gente Ay 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 La mangamos Gente La mangamos Que lo que Que lo que Fue lo que Bajamos Una gri Verdad Vamos a desenredar La batata Partió Es que yo no sé Como que yo Yo no sé Que lo que Le está pasando Llevando Que le parten Ya van dos Que le damos Y dos Que le parten Echen para allá Echen para allá Miren allí Miren allí Como están con el hilo Ya van dos veces Gente Están quillados Llevando veces Ya Vamos a desenredar La batata Entonces Vamos a desenredar La planta Echate para atrás Tiene que estar Eterica Para poderle Darle vuelta Si no Eterica No la vamos a desenredar Nunca Tiene que estar Eterica Para poder darle vuelta Así que se desenreda Gente Para que no cojan Lucha No lo anden Eso Vengan a me gusta Suscríbanse No lo olviden Gente Comenten los videos Vamos a verla No hay valor 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 Una sola Mi niño Una sola Y ya La tuya está ahí Yo te voy a dar una Yo te voy a dar una Papi Oíste Papi lindo La tuya está ahí Te preocupes Te voy a dar hilo Y te voy a dar una Para que la encampanes Una Sí La mella Que tú quieres La que nos llevamos Oh ¿Y tú crees que tú puedas Volar esa papi? No Ahí mi madre Va a estar Tú lo llena Te quieres volar La grande Que tú te llevaste De primero La triple Ey Joker ¿Qué es lo que es el Joker? Bueno gente Ya la desenredó El Frederic Vamos a ver Que es lo que es Ya la desenredaste La pusiste Chucky Del kilo Gente No bulto Encampana De una vez Tú mismo Encampana Tú mismo Esa Busca la punta Y encampana Tú mismo Esa ¿Dónde está la que bajamos? La gris que bajamos ¿Dónde está la gris que bajamos? Gente Mirenla aquí Ah pero usted es llena de hoy Ah pero esa se ve que ha peleado pila hoy Gente Hasta la cola blanca Trajo Y de todo La otra está entrayendo cola verde Esa se ve que ha peleado pila Gente Está toda barata Miren gente Llena de hoyo Como que la chavetearon Por todos lados Dilen a me gusta gente No lo olviden Suscríbanse El frailing con la gris Ahí agarrado ¿Qué es lo que? Ya van ocho Nueve que nos llevamos El día de hoy gente Ya van nueve Nueve Vamos para la diez gente Vamos para la diez Y una media Sí Vamos para la diez ahora Dilen a me gusta gente Suscríbanse No lo olviden Ay mi madre Batati Que es lo que Por ahí una como que está altísima De nosotros ahí ¿Tú crees que la agarremos a esa? No hay que echarle pila de hilo Para poder agarrar Gente Está demasiado alta Muy bellaca esta gente Y esta ahora metiéndose para el sol Demasiado bellaca esta gente Muy alta ¿Y de qué color es esa? Es gris también Blanca Ah blanca Gente Que la nube Está nublado Usted ve en gris Eso fue lo que pasó gente Él está nublado Se ve como gris Pero vamos a esto Vamos a esto Ay Ay Le empaquetamos gente Ya le empaquetamos Gente por la cola Se soltó loco La quemamos gente Adiós La número 2 gente Que quemamos Se fue de ahí Adiós gente La número 2 Cayó en el alambre Cayó en el alambre Dicen gente Batata Ese hilo es bueno Batata oíste Batata Estamos heavy Estamos heavy Eso es raro Que no la quemó Porque si le era Número 0 Casi Número 1 Ese hilo Mira Vamos a ver Vamos a ver Qué número es ese Hilo Batata Déjalo ahí Déjalo ahí Miren gente Qué número es Ese es como Número 1 Número 2 Ese está finito Loco Es por el quemado La que quieren Es quemado La que quieren Mi gente Delen a me gusta No lo olviden Es decirlo amarillo No anden eso gente Eso quema todo el mundo Igual que el verde Yo se lo estoy diciendo El amarillo y el verde Son los mismos Gente Nada más lo distingue El color Nada más el color Lo distingue Pero es la misma cosa Es bueno Para llevarse Para irse al bollo Y para quemarla también Ustedes están viendo Y para jalar Porque es cómodo No es fino El hilo fino No se puede jalar Porque se te mete en la mano Qué va a hacer Batata con esa Qué va a hacer Batata La vas a regalar Mira esa Esa no la llevamos Lo que te di La regalamos también Gente Mira no la traigo Un menorcito ahí Regala esa También tira Se la tira Se la da Le vamos a regalar La azul gente Esa azul la vamos a regalar Ustedes saben cómo es Hay que regalar Bacano a los menores Hemos regalado Una cuanta ya hoy Dilen a me gusta Suscríbanse No lo olviden Ay Los niños lindos Hemos regalado Una cuanta ya Vamos a seguir dándola Ustedes saben cómo es Gente Ay Ay Dale corriente Ay Ay El insano Es mentira Ay Ay El insano Toma 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 Ay mi madre Pero qué colon Esa Una colon Gente Vamos a bajar una colon Ahora Ay mi madre Que todo va el colon Mi gente Quedamos Quedamos Por la cola Si ellos supieran Que por la cola Que la agarramos No la hubiesen mandado así Es batata Ellos saben que por la cola Para qué no la mandan así Full de cola Ah pero están quemando Batata Ven cuidado Ay Ay Están enreda de hilo Están enreda de hilo Ay qué problema Gente Ustedes saben que el hilo amarillo No anda en eso El hilo amarillo La quema feo Loco No la queme Batata No la queme Vamos a ver si la bajamos Pues regalala Ay Sí Ese hilo amarillo La quema más feo Que otra cosa Sí Sí Vamos a tratar de agarrársela Por la cola Si tú se la quema No vamos a poder regalársela A los menores Ya tú ha quemado dos Ay Ay Otra vez por la cola Se soltó de nuevo Batata Ay mi madre Pero no quieren Batata Ellos lo que no saben Que tú no quieres quemarse La no es que mala Que queremos Gente Bájala Ellos quieren como Que tú la quemes Mira no se la quieren Deja agarrar por la cola No Batata Ellos quieren como Agarrarte por el hilo Vamos a ver Batata Vamos a ver Que yo voy a ti Tú sabes que tú Se la aplicas a cualquiera A cualquiera Tú se la aplicas No importa a quien sea A quien sea Tú se la bajas Deja que tú Se la bajas Tranquilo No le pares Se puso invisible Ya la transparente Ellas se transforman Se ponen invisibles Gente Ustedes saben Que esas chigas Se ponen invisibles Feamente invisibles Que pavela Mi gente Y más nublao Ahí es que no se ven nublao Ay Ay Le empaquetamos Ahora sí Mi gente Ahora sí Le empaquetamos Ay Batata Porro Batata La te ríe Trica Tú Va que aquí Batata Dale Batata Mira como Que tú la traes Batata Mira como Que tú la traes Güey Lo menos reactivo Lo menos reactivo Con el hilo Lo menos reactivo Con el hilo Batata Dale Dale Ay Tira Conmigo Ay Mi madre Llegó aquí Ay Mi madre Loco Ay 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 Mi madre Loco Que lo que La coronamos La coronamos La coronamos La corriente La corriente La corriente Que la coronamos Es mentira Es mentira Que la coronamos Que es por lo que bajamos Vienen ahí gente Que lo que Es que lo que Ya le instano Quien va a ser Insano Que es que va a ser Insano Hay el verdadero Cien Hay el verdadero Cuidado 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 que viene el verdadero el ay 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 el verdadero allá todo lo que haya todo y allá todo el renacido que no le evitó hoy y ella también ha sido que no lo veo y ella también ha sido todo lo hay tomarlo ahí tomarlo ahí es mentira es mentira es hay a la ala hay pío pío hay el pío pío pero que el pío pío toma 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 de lo que quiero que la verdadera planta gente que se le hizo insano de una vez toma toma dándole corriente de corriente de corriente toma 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 lo que lo que lo dejamos pegado pues esto hiero porque hay lo dejaste pegado deja lo pegado de lo pegado de corriente de corriente de pegado mi gente que lo dejamos lo dejamos pegado gente lo dejamos pegado pero que es mentira es como centro de la planta de la planta para encampanada de una hay mi madre gente coronamos a vuelto ustedes vieron como que yo estoy aquí por la cola mira a ver si la puedes mirar a fralín una allí le corten la corta de la cola fralín corta de la cola cualquiera vamos a encampanada de nosotros una vez gente de la me gusta ya van 10 que bajamos ya van 10 gente iba y dos que quemamos vamos heavy 11 de la planta gente para encampanada de una ustedes saben como es de la me gusta no lo olviden hay allá todo redacido es mentira es mentira haya todo renacido pero que se redame la planta ya tú vamos allá hay que mentira que ustedes saben gente vamos por el día en el día de hoy den a me gusta no lo olviden comentar los vídeos toma 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 pero que es mentira otra vez mi madre gente que lo que vamos a ver que lo que es deserredando la planta y deserredando el hilo que se nos enredó un poquito el verdadero voy a enseñar el señal de la planta para que ellos vean con esa planta gente que nosotros la estamos bajando toda la quema durísimo la chichigua ese amarillo gente es el que ustedes tienen que mangase gente el verde o el amarillo para que tengan la verdadera la verdadera grasa el hilo que está del kilo mírenlo ahí el amarillo se está del kilo igual que el verde ustedes tan claro ya verdad que con esa que le vamos a dar gente a cualquiera nos la vamos a llevar ya van bien el día de hoy dos que quemamos que lo que hay 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 que mentira es mentira y hay mi madre miren la es la que nos llevamos entre la primerita fueron tres en una de una vez tres pájaros de un tiro gente matamos mirenlo ahí que lo que esa fue la primera sangre gente la que controlamos mirenla ahí tres de un cuotazo de una vez eliminamos eso de una vez que lo que lo mandamos para el lobby hoy lo mandamos para el lobby hoy gente ustedes saben y batata cuando fue que lo mandamos cuando fue que lo mandamos lo mandamos para el lobby para que para que repiten para que repiten lo mandamos para el lobby gente ella está bonita que lo que esa fue una de las que nos llevamos también de primero esta tarde el kilo gente no bulto con le cola ponganle cola ponganle cola para que la puedan volar es que también la de nosotros tienen un estrés de feo loco un bollo que tienen esto aquí que yo no sé cómo van a desentredar eso gente a quitar los pendones gente pase otra hora ustedes saben cómo es miren miren esta cómo está apuñale a esa como que como que la chavetearon gente que le pasó a esa que estáis la planta con ese verdad en verdad y quedando banda de batata tienen que respetar con ese hilo gente ustedes saben cómo es que lo que la verdadera planta que la estamos regalando a los que preguntan que hacemos con ella miren lo hay lo que hacemos gente regalándosela a los menores para que la puedan volar y se tripeen es suya pipito una estrella para que la encampane que lo que el niño con una con una triple dile tú que lo que es niño con una triple es así que va así que va así fue que no la llevamos estaba volando así ella pero que ya van bien el día de hoy bien que le dimos hoy gente mandamos a 10 gente para el lobby hoy que lo que 10 kills llevamos en esta partida dile tú que lo que es mentira y dale corriente a la corriente para que ellos se triplen dale corriente hay suavecito suavecito creo que es mentira hay pero que hay toma 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 lo dejamos pegado lo dejamos pegados se quedan pegados se quedan pegados no dije que dije gente fue controlando fue para el lobby que lo mandamos a todos denle a me gusta suscríbanse no lo olviden tanto para el lobby ay 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 hay fue para el lobby que lo mandamos donde que están donde que están como qué ay 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 donde están donde que están donde que están que no la veo donde que están que no la veo ay ay el lobby ay 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 toma 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 ay se quedó pegado se quedó pegados que lo que allá todos renacidos creo que es mentira es el heroico mi gente con dos o tres ya mírenlo de ahí allá todos renacidos creo que activo gente suscribanse no lo olviden ya ustedes saben gente de esto.